Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer un vídeo en el que vamos a analizar la licencia Business Source License. Una licencia que desde mi punto de vista está minando el software libre. Vamos además a ver quién creó esta licencia y vamos a ver quiénes o qué compañía importante ha adoptado esta licencia en sus productos. Además, vamos a ver si es una licencia compatible con las licencias de software libre. Vamos a empezar diciendo que esta licencia permite copiar, modificar, crear trabajos derivados y redistribuir ese trabajo, pero sólo en ambientes de no producción. En ambientes de prueba o puede ser en ambientes domésticos. Además, esta licencia, como podemos ver aquí, plantea que el software liberado o el producto liberado bajo esta licencia va a convertirse en un producto de código abierto a partir del cuarto año de que salió o se liberó el producto bajo esta licencia y o a partir de una fecha de cambio. ¿Qué quiere decir esta fecha de cambio o qué es lo que es o qué significa fecha de cambio? Podemos verlo aquí en este blog que la fecha de cambio es una fecha en que el desarrollador del producto puede o el proveedor del producto, no el proveedor como tal, el propietario del producto, quien desarrolla el producto, quien desarrolla el software, puede decir una fecha en que ese software, ese producto se va a convertir en código abierto. Puede ser antes de los cuatro años o por defecto a los cuatro años que salió o se liberó la versión bajo esta licencia. Luego vamos a estar viendo más información sobre esta licencia, pero dicho de otra manera, usted liberó la versión 1.0 bajo la Business Source License. Puede especificar que a los dos años esta versión se convierte en código abierto o por defecto a los cuatro años. Imagínese que habría que esperar a que ese software pase un desarrollo de cuatro años como máximo para entonces poder acceder al código fuente o no acceder al código fuente porque usted puede acceder al código fuente, puede estudiarlo, puede analizarlo, puede probarlo, puede redistribuirlo, pero solo en ambientes de prueba, no en ambientes de producción. Por lo tanto, si desea usar ese software en ambientes de producción, digamos que salió la versión 1.0, pasaron cuatro años y ya va el software por la versión 1.4, usted no puede usar la versión 1.4 en ambientes de producción, si no tiene que usar la versión 1.0. ¿Por qué? Porque la versión 1.4 tendría que esperar cuatro años más para poder usarla, que a lo mejor ya estaría por la versión 1.8. Imagínese, por ejemplo, si Debian, un proyecto tan importante como Debian, usara la Business Source License, usted no pudiera estar usando Debian 12 en este momento. Tendría que usar Debian 10. Debian 10. Y a pesar de que Debian 10 es un producto con alta calidad, alto valor agregado, con una estabilidad tremenda, pues, por supuesto, no podría usar las últimas versiones de las aplicaciones o de los software que se incluyen en los repositorios de Debian 12. Por lo tanto, desde el punto de vista de actualidad, de usar software actualizado, representa un gran problema. Ahora, analicemos algunas de las preguntas frecuentes para esta licencia. Es una licencia que, en el caso de MariaDB, se usa solo en el proyecto MariaDB MadScape, solo en este producto. El servidor de base de datos MariaDB sigue liberándose bajo la licencia GPL. Ahora, aquí hay algunas preguntas frecuentes que vamos a analizar. algunas de estas preguntas. Al final, vamos a hacer un análisis de si esta licencia sería buena o no es buena y cómo afecta. Vamos a ver algunos ejemplos de una compañía que, además de MariaDB, la compañía que está detrás del servidor de base de datos MariaDB, otra compañía que adoptó recientemente esta licencia y cómo va a afectar a su producto esta adopción. Aquí tenemos algunas de las preguntas frecuentes. Esta licencia fue creada por este señor que está aquí y por Michael Widerius, una persona reconocida en el mundo del software libre, ya que es uno de los creadores originales de MySQL y también el creador original de MariaDB. Como hemos comentado en videos anteriores, MariaDB es una bifurcación de MySQL. Pues esta licencia dice que la han creado con el objetivo de crear un balance entre el beneficio del código abierto y la posibilidad de hacer dinero con el software que se libera bajo esta modalidad. Al final, esta es una licencia que previene que el código, o sea, los productos se usen con carácter comercial. Yo sé que molesta o puede molestar que compañías, grandes compañías como Microsoft y Amazon, estén haciendo dinero con productos como MariaDB, con productos como PostgreSQL, incluso con productos ya específicos de otras compañías como MongoDB. Por eso MongoDB también cambió la licencia de su producto, pero no adoptó específicamente esta licencia. Yo sé que eso puede traer incomodidad y que luego desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, este uso no se vea reflejado en la economía, en la economía o en el profit o en las ganancias de los desarrolladores originales de los productos. Pero bueno, este también es el mundo del software libre, donde fue creado con un objetivo específico. Yo creo que además crea otras consecuencias para las compañías, lo vamos a ver más adelante, que adoptan esta licencia. Pues vamos a ver qué es esta licencia. Bueno, esta licencia dice que es una alternativa a el código cerrado o a la licencia de OpenCore, ahora los modelos de licencia OpenCore. Son otras licencias. Dice que con esta licencia, ya lo comentábamos, el código siempre está disponible. Por lo tanto, usted lo puede revisar, lo puede modificar, lo puede redistribuir, pero siempre, siempre, siempre que lo haga en ambientes de prueba o quizás en ambientes domésticos, no en ambientes de producción. Dicho de otra manera, usted no puede hacer dinero con esta licencia, usted con los productos liberados bajo esta licencia. Usted no puede hacer dinero con los productos liberados bajo esta licencia. No lo puede usar en su compañía, porque por supuesto su compañía está haciendo dinero. No lo puede usar en ningún producto que lo ponga en un ambiente de producción o que tenga un carácter comercial. Por supuesto, no lo puede usar. Solo puede usarlo en un ambiente doméstico, en su casa, por ejemplo, si es permitido, porque ahí no va, no está haciendo dinero. Lo puede usar en ambientes de prueba con el objetivo de estudiar, analizarlo, modificar el código fuente, pero no, no lo puede usar en ambientes de producción. Tiene que esperar a que pasen cuatro años o también puede revisar lo que se llama el Chain Day, algo que estábamos viendo acá, el Chain Day, que también puede ser diferente a los cuatro años. Por defecto, cuatro años. Pero el desarrollador del software, del software del producto, puede especificar un Chain Day. Por supuesto, esta licencia puede aplicarse a cada versión. Eso ya depende del desarrollador. A cada versión. O sí, al desarrollador de los productos, del software, se puede aplicar a cada versión. Por ejemplo, yo puedo aplicar el Business Source Listen a la versión 1.0. Eso quiere decir que a partir de ahí, la versión 1.4, a partir cuando llego a la versión, o sea, tengo que esperar cuatro años o antes para que esa versión 1.0 se convierta en una licencia de código libre, de software libre, código abierto. Esta licencia debe ser compatible con GPL versión 2 o posterior. Ahora, ¿qué pasa? Sale la versión 1.0. Espero cuatro años para poder acceder a ese producto, a esa versión, la versión 1.0. Ya el producto está por la versión 1.2, por ejemplo, 1.4. Pero entre esos cuatro años salió la versión 1.2, 1.3 y 1.4. O puede ser que salió la versión 2, 2.0, 3.0 y 4.0. Por supuesto, para poder acceder a la versión 2.0, hay que esperar cuatro años más, cuatro, cuatro años más, a partir del momento en que se le liberó la versión 2.0. En sí, dicho de otra manera, siempre voy a estar cuatro años atrasados con respecto a la versión que voy a usar. por lo tanto, en cuatro años ocurren una cantidad de cosas desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de actualización y ahorita ponía el ejemplo de Debian. Bueno, antes de continuar, decir que todos los, voy a dejar todos estos enlaces en la descripción del video para que usted tenga más información al respecto. También voy a dejar el enlace a mi canal en la plataforma Library y a mi blog Libreby.net. Como decía, y ponía el ejemplo de Debian, si Debian adoptara esta licencia, sería tremendamente, bueno, tremendamente desventajoso porque no podría estar usando Debian 12. Tendría que usar Debian 10 y todo el software que usa Debian 10 en sus repositorios. Y así, de esta manera, pues es una desventaja, se mina el software libre de cierta manera. Ahora, vamos a la segunda, a la segunda pregunta. Dice que si, bueno, ya veíamos el objetivo, dice que el último objetivo es crear más código abierto, algo totalmente contradictorio, algo totalmente contradictorio. Usted no puede crear más código abierto y si usted está limitando el uso del software libre, el uso del software, del software de código abierto, usted lo está limitando y ahorita vamos a ver los efectos que puede causar la adopción de esta licencia. si es compatible con las licencias de código abierto, no es compatible con la definición de código abierto ni con la iniciativa de código abierto, tampoco es compatible. No es considerada una licencia de código abierto, pero tampoco es compatible con las cuatro libertades que plantea el código, el software libre. las cuatro libertades que han sido definidas muy bien por Richard Stockman. Aquí tenemos las cuatro libertades y específicamente no es compatible con la libertad número cero que dice que usted tiene la libertad de ejecutar, de correr, el programa, el producto como usted lo desee y para cualquier propósito. Por lo tanto, ya esa licencia no es compatible con la libertad número cero porque ya me está diciendo la licencia que no puedo ejecutarlo en ambientes de producción. No puedo ejecutarlo con ese propósito, con ese fin. Por lo tanto, ya viola la libertad número cero. No es software libre. Es una licencia que solo te está diciendo que el código está disponible, que sí lo puedes analizar y cumple con la libertad uno, que lo puedes redistribuir. También cumple con la libertad o incluso puede hacer copias y modificar esas copias. Cumple con la libertad número tres, pero solo en ambientes de prueba. Recalco, solo en ambientes de prueba y no en ambientes de producción. Por lo tanto, viola la libertad número cero, cero y por lo tanto no es software libre. Como decíamos aquí, tampoco es compatible con la Open Source Definition ni con la Open Source Initiative. Bueno, tenemos estas preguntas. También quiero ver el tema del Chain Day que ya lo comentábamos. Aquí tiene información de qué significa el Chain Day, cuándo puede aplicar. Dice que si el Chain Day remains, se puede permanecer constante. Ya esto depende de cada desarrollador, de cada proveedor, de cada propietario del producto porque cada producto puede tener su Chain Day. Ahora, antes de ver una compañía que usa esta licencia o que relicenció todo su producto a la Business Or License, quiero decir por qué yo pienso que esta es una licencia que está minando el software libre y yo y cuál sería para mí una opción viable en esta licencia. Bueno, primero porque hay que esperar cuatro años para poder acceder o usar el software en ambientes de producción y en cuatro años ocurren una gran cantidad de cosas desde el punto de vista tecnológico y por lo tanto como dije y expresé ahorita viola también la libertad número cero de las cuatro libertades definidas por el proyecto GNU no es compatible no es compatible con la Open Source Definition ni con la Open Source Initiative por lo tanto es una licencia que no es una licencia de código abierto ya por lo tanto está minando de hecho ahora yo pienso que si el el tiempo esté fuera de un año yo pienso que puede ser beneficioso ¿por qué? porque un año no es tanto es decir yo estaría usando la versión que tiene siempre estaría usando la versión que tiene un año de antigüedad no estaría usando la última versión sino la versión de hace un año atrás y me parece que desde este punto de vista si crearía un balance entre mantener el código abierto y los beneficios económicos para la compañía para los desarrolladores del producto yo creo que un año sería un tiempo razonable no cuatro años cuatro años es demasiado me parece que es demasiado y por eso se crean algunos efectos y consecuencias de que de la adopción de esta licencia y lo vamos a ver en esta compañía la compañía Hachicor una compañía que tiene un papel relevante en lo que se llama DevOps desarrollo y operación con su producto de Bagram su producto de Bolt y su producto Terraform Bolt es un producto que te permite almacenar las claves las contraseñas es un producto que te permite incrementar la seguridad de tu compañía y también tenemos Terraform que es un producto que te permite desplegar tu infraestructura como código y también tenemos Bagram que es una herramienta que también te permite desplegar tu infraestructura pero ya usando no es una infraestructura como tal como código sino es una infraestructura te permite primero crear ambientes de desarrollo pero además te permite desplegar la infraestructura también como código pero usando una filosofía un poco diferente a Terraform bueno que dice que esta compañía Hachicor como dije con un papel importante en lo que es DevOps cambia y creo que lo hace a partir del 10 de agosto a partir del 10 de agosto del 2023 hace un relicenciamiento de todos sus productos ¿qué productos? bueno todos los productos que desarrolla esta compañía quería ver por acá arriba los productos todos los productos vamos a ver aquí acá está todos los productos Terraform Packard Ball esto los más importantes son Terraform Ball y Bagra todos los productos Boundary Consul Nomad Weapon y Bagra dice que todas estas productos que anteriormente eran liberados bajo la licencia MPL Mozilla Public License ahora son relicenciados bajo la licencia Business Source License 1.1 y como podemos ver acá en las preguntas y respuestas usted puede ahondar en lo que esto significaría para aquellos clientes y usuarios de Hachicore ahora quería ver quería ver lo de algo acá bueno acá nos explica que lo que es esta licencia y que bueno acá también más información pero aquí como pueden ver quería ver específicamente esta dice que es una licencia de tiempo limitado que se convierte en código abierto para Hachicore Mozilla Public License versión 2.0 luego de un periodo ¿cuánto? cuatro años era lo que le comentaba es decir que ahora luego de cuatro años usted puede usar los productos de Hachicore en ambientes de producción ojo usted puede usar los últimos productos o las últimas versiones de los productos de Hachicore o de los productos liberados bajo la licencia Business Source License pero para eso necesita adquirir una licencia comercial una licencia comercial ahora ¿cuál es el efecto? vamos a ver de práctica desde el punto de vista práctico ¿qué consecuencias trajo para Hachicore adoptar esta licencia en sus productos? el primer efecto es que la fundación Linux creó el producto OpenTox ¿qué es lo que es OpenTox? lo vamos a buscar OpenTox OpenTox es una bifurcación de Terraform una bifurcación de Terraform por lo tanto ya se crea un competidor directo de Terraform por allá estaban tratando de que Terraform no se usara con carácter comercial por ejemplo no lo usara Amazon no lo usara Microsoft con carácter comercial pero a su vez trae una consecuencia ¿cuál es la consecuencia? de que se crea un producto alternativo en este caso OpenTox y desde mi punto de vista esto directamente por supuesto trae un competidor directo contra Terraform y probablemente también tratando de ganar de ser más rentable a Hachicor con su producto pues desde cierto punto de vista también le puede traer pérdidas por lo tanto hay que tener en cuenta que siempre una acción trae una reacción y bueno la reacción es que la fundación Linus creó el proyecto OpenTox por supuesto que esto no se va a aplicar a todos los productos solo se va a aplicar a productos importantes como Terraform es un producto sumamente importante que es un producto que ha sido adoptado por grandes compañías que es un producto que tiene influencia en el en el ambiente de Vox pues había que crear esta bifurcación y en el día de hoy podemos decir que ya existe una alternativa a Terraform también hay otra alternativa a Vault que es OpenVault o Vault OpenVault vamos a buscar OpenVault vamos a ver aquí está que es una alternativa esta es una alternativa ¿a quién? es una alternativa a HashiCorp Vault acá tenemos toda la información usted la puede buscar acá vamos a ver aquí tenemos la información de la rama nivel en main ok esta es una alternativa a HashiCorpBalm o sea a este producto que está aquí vamos a buscarlo acá a este producto a este producto que está aquí y bueno tenemos una alternativa a background o tenemos varias alternativas pero la alternativa digamos más popular es docker ya docker existía por supuesto pero si te podemos ver dos consecuencias directas de que HashiCorp adoptar la licencia Business Source License es la creación de OpenTofu y OpenBalm este es todo por el día de hoy así que nos vemos un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres